Convertir una fracción mixta en impropia. Primero, el número que está debajo permanece debajo. Ahora multiplicamos por la parte entera, o sea, sería 65 por 80. Multiplica si sale 5200 y eso se suma con el que está arriba, más el 7, o sea, sería 5207. Y listo, ya hemos convertido y ya quedó como fracción impropia a fin.